de la provincia de Cañete, el ingeniero Nelson Chuy Mejía, candidato a la presidencia del gobierno regional de Lima, visitó el mercado de la Asociación de Comerciantes Minoristas de Imperial San Leonardo, donde fue muy bien recibido por los cientos de comerciantes que no dudaron en expresarle sus muestras de cariño y respaldo para estas próximas elecciones municipales y regionales. En este recorrido, el líder de la familia estuvo acompañado por la precandidata a la consejería por Cañete, Lourdes Morales, y el precandidato a la alcaldía de Imperial, Luis Goicochea. Más obra de hombre, honesto y trabajo, Chuy es la voz, la región lo conoce, seguir adelante, es nuestra consigna, el pueblo respalda a Nelson en su entrega. Más obra para el pueblo, marca la familia, por la región, marca la familia, educación y más trabajo, señal de futuro, marca la familia, para que las obras continúen, marca la familia, con Nelson, Chuy, claro que sí. Finalizando su visita a esta provincia, Nelson Chuy se despidió de los pobladores con un mitin realizado en la Plaza de Armas del Centro Poblado Carmen Alto, del distrito de Nuevo Imperial. A su llegada, los pobladores expresaron su agradecimiento por las obras que realizó durante su gestión como ex autoría regional. En respuesta, Nelson Chuy recordó lo abandonado que se encontraba este centro poblado, y que gracias a su gestión, se pudieron hacer muchas obras para cambiarle la calidad de vida. Antes de retirarse, el líder de la familia asumió nuevos compromisos con la población, y aseguró que de llegar a ser presidenta regional, trabajará por el desarrollo, no solamente de esta provincia, sino de los 128 distritos de la región Lima. Querida familia, quiero saludar en primer lugar al coordinador general, Benito, quien el día de hoy ha hecho la presentación. Saludar a los próximos candidatos que se presentan en la plancha a la vicepresidencia Juanchón, y justamente como consejera Lourdes Morales. Ustedes lo conocen, ustedes saben la labor que ha realizado ella para lograr justamente ser respetada dentro de la municipalidad provincial de Cañete. Quiero agradecer a Benito porque nos ha traído al recuerdo las obras que hicimos en su oportunidad cuando estuvimos en el gobierno regional. La carretera fue una de las grandes obras de Imperial a Carmen Alto. Una obra soñada por muchos años, que nosotros lo hicimos posible gracias al trabajo en conjunto con ustedes. Nosotros descentralizamos el presupuesto de la región Lima y a Cañete la convertimos en unidad ejecutora. Y una de las primeras obras que hizo la unidad ejecutora fue esta carretera. Pero no solamente la carretera, también está el centro de salud, como lo ha mencionado Benito, que lo mejoramos notablemente, pero que ese gobierno no le ha dado el equipamiento y los profesionales que se requieren. Igualmente, la toma de agua, para que ustedes tengan el líquido de alimento. Sabemos que hay necesidades, que hay muchas necesidades en este pueblo y nosotros queremos comprometernos. Pero para eso, ustedes tienen que marcar a las cuatro familias. Tengo entendido que este gobierno regional no ha hecho mayores obras en esta zona. A pesar que ha tenido mucho más presupuesto que nosotros. Lo que demuestra que para nosotros había la voluntad política de apoyar a las zonas más necesitadas, las zonas más alejadas, las zonas más olvidadas por muchos años. Y por eso ahora vengo a decirles que nos comprometemos a cumplir el sueño que todavía tienen ustedes, como es el agua y desagüe. Tenemos que hacer realidad el agua y desagüe para que ustedes tengan acceso y los niños tengan posibilidades de poder tener una salud preventiva. ¡Nexo presidente! ¡Nexo presidente! ¡Nexo presidente! ¡Nexo presidente! Quiero agradecerles la presencia de ustedes. Tengo entendido que están ya varias horas en este momento y reconozco que la lluvia que ha empezado, la llovizna, a veces afecta. Pero quiero decirles también que vamos a concluir deseando un feliz día al Padre. Todos tenemos que estar unidos el domingo en unidad familiar con el Padre, la Madre, los hijos. Todos tenemos que estar reunidos en una mesa porque la mejor forma de poder rendir homenaje al Padre es estando unidos. Que haya concordia, que haya paz y sobre todo que haya unidad. Por eso le decimos feliz día Padre, feliz día Padre de Cañete, feliz día para el Padre de Carmen Alto. Pero sobre todo quiero agradecer a las mujeres que están presentes, la gran mayoría mujeres, mujeres luchadoras que piensan en su pueblo, que quieren a su pueblo y están presentes. Por eso la familia, la familia crece. Y se fortalece. La familia crece. Y se fortalece. La familia crece. Y se fortalece. Y se fortalece. Marca el símbolo de la familia. Nelson Chuy, presidente regional.